Eh, eh, dejarlo, que tiene el mismo derecho. Dejalo, dejalo. Eh, no insulte, no insulte. No estés insultando. Adiós. No, pero cuando veas, es que... Es que me parece muy fuerte. Eh, un poquito de respeto, eh. Por culpa de ti, que yo soy mierda y yo soy muy fuerte. Pero si te has hecho tremendo de respeto, eh. Eh, eh, eh. Pero no importa la que veas. Lo que te importa. No tienes que pinchar la bandera. 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 Eh, vale, ya. Vale, ya, ya. Vale, ya, ya, ya. ¿Me cortaron? ¿Por qué no respetáis a los demás? ¿Por qué no respetáis a los demás? Pero es que esto es de todos, esto es de todo el pueblo, no solo vuestro.